Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y no te olvides que sigo hoy en el lanzamiento con mi curso virtual Aprende a Bailar desde cero Así que si quieres aprender a bailar conmigo desde cualquier parte del mundo Y inscríbete ya mismo para que sea tu profe de baile Hoy vamos con la coreografía de éxtasis de Dana Paola, la que hizo en los premios Kids Choice Awards Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar Ok amigos, vamos con la coreo Comenzamos con codo izquierdo arriba y rodilla derecha Vas a hacer hacia arriba y hacia afuera Uy, ¿cómo fue eso? Haces pierna y pierna Va a ser como esto, pum, pim, pum, como caballito Solamente que es una rodilla, vuelve y sale la pierna hacia el lado y hacia atrás como en un círculo Ok, y el brazo hace un y dos Y ahora con el otro lado igual Rodilla y pierna Ahora, vas a hacer a la derecha con mano izquierda Un y cambia Y al otro lado un y cambia Entonces eso es Un y dos Tres y cuatro Cinco, seis Siete y ocho Un poco más rápido Y siete, ocho Un y dos Tres y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho De acá, vas a dar el paso con derecha Pum Y conectas una cadera por detrás y hacia al lado Y esto es Lento Golpe Y hacia el otro lado Lento Golpe Y ahora tres rápidas Un Dos Tres Y un saltito hacia el centro Pum Entonces, esto fue Lento Un Y dos La manita acá Al otro lado Tres Cuatro Un poco más rápido Cinco Seis Siete Saltito Ocho Un poco más rápido Y Un y dos Tres y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora, vas a hacer Mano derecha Pum Rodilla derecha Y al mismo tiempo Esta sube Pum Vuelve Y hacia el otro lado Pum Vuelve Entonces, las rodillas solamente abren Cierran Abren Cierran Y las manos A la derecha Y a la izquierda Y Un Y Dos Y Ahora Ahorita los bailarines hacen algo diferente Pero vamos a irnos por Dana Que me gusta que hace como loca Y como que se despeluca Y hace un pasito hacia atrás Tiki 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 Tipum Te vas a poner de lado Y ahora es donde empieza la parte donde se está bailando con otro bailarín Y ella va a hacer Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y arriba Como que golpe Hacia afuera Entonces todo esto fue Rodilla Y vuelvo Rodilla Y vuelvo Loca 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 Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y golpea Ok Un poco más rápido Siete Ocho Y un Y dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ahora De aquí de lado Vas a bailar Hacia enfrente Y hacia atrás Como que Pum 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 Un pecho Atrás Atrás Y el paso va a ser Adelante Y atrás Ok Y esto pues es en parejas Entonces como Un Y dos Ahora Vas a hacer con la mano que tienes atrás O sea a la izquierda Paso Paso Abajo Y esto es súper rápido Tienes que hacer una vueltita Pum Pum Y la derecha que traes arriba Baja Y la otra O sea a la derecha La tienes estirada Y acá Y luego subes muy lento Pum 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 Entonces De acá Es Golpe adelante Golpe atrás Con izquierda Giro Giro Y la que traes arriba Pum Hacia abajo Y estiras la derecha Y hacia arriba Lento 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 Un poco más rápido Y Un Y dos Y tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Para terminar Te pones de lado Y vas a hacer Hacia atrás el brazo Y el codo Y hacia adelante Y hacia atrás Y hacia adelante Y esto es Pasitos hacia adelante Y hacia atrás Adelante Y hacia atrás Y cuando vas adelante La mano va atrás Y cuando vas atrás La mano va adelante Y como que empiezas También a sacar Un poquito la cadera Y son ocho veces Y Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y boom Ese último Es súper rápido Porque Terminas aquí el ocho Y como que avientas algo Y lo traes Entonces quedaste con la mano acá Avientas Lo traes Y ya te pones como de Hacia atrás Y La cadera No tienes que levantarte Toda la falda Si no Cadera Entonces Hiciste Brazo atrás Brazo adelante Brazo atrás Brazo adelante Las piernas Van hacia El Otro Lado Y hacia afuera Y cadera 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 Un poco más rápido Y Un Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y un Dos Muy bien Vamos a dar cuenta De la cariografía Muy lento Preparados Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y hacia al lado Pasa Y hacia al lado Pasa Cadera Lento Golpe Cadera Lento Golpe Un poco Más Rápido Y sal Y salta Y rodilla Y rodilla Loca Hacia atrás Bailas Con tu Bailarín Y Adelante Atrás Mano 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 Abajo Y lento 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 Y atrás Adelante Y atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Afuera Y cadera Por Detrás Y Muy bien Vamos ahora todo un poco más rápido Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Un Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Tres Y Cuatro Y Cinco Y Seis Y Siete Y Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Muy bien Y vamos ahora con te lo que refiero al tiempo de la música ¿Están listos? Y Siete Ocho Y Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco Seis Y Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Un Y Dos Tres Y Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Y Un Dos Tres Cuatro Muy bien Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y sobre todo que se hayan parado a bailar conmigo Si fue así no se olviden de piquetarme en sus videos para que yo los esté viendo y los pongan en mi Instagram Y si aún no se han suscrito al canal que esperan haganlo ya mismo y activar las notificaciones para que no se pierdan el contenido que estoy subiendo todas las semanas Amigos y no se olviden que pueden tomar clases conmigo de cualquier parte del mundo solamente inscríbanse a mi curso virtual y ahí voy a estar tomando clase con ustedes Y bueno amigos esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo nos vemos la próxima semana los quiero mucho bye Chau Chau